quién es vanessa castillo van de hogar los a continuación a la próxima chicos y bueno chicos yo creo que ya no lo quiero cansar tanto yo hasta aquí cierro este video hola cómo están hola hola cómo están muy buenas tardes hora de ecuador son las tres de la tarde estamos con un clima sumamente nublado hace frío bueno el vídeo más esperado por todos ustedes en mi canal mi nuevo canal su nueva casa nuestra casa espero que sigan aquí bueno este es mi primer videíto los he tenido ascuas a toditos a toditos de verdad muchas personas me han estado escribiendo por mi instagram me han estado escribiendo o sea más que nada todas mis audiencia de méxico de españa eeuu que ya me conocen bueno que he tenido mucha amistad con ellas con ellos y muchas personas especiales que son para mí que me han estado me han estado apoyando me han estado animando porque anteriormente yo tenía un canal pero lastimosamente lo tuvo ya dejé de hacer vídeos ya no quise hacer más vídeos ya no quise grabar más dejé de grabar hace como cuatro meses ya vamos para cinco meses entonces este es un nuevo canal esta es una nueva casa y aquí me voy me voy a quedar perdón bueno aunque hace frío pero hace calor entonces muchas gracias a todas las personas que me han estado escribiendo me han estado dando ánimo me han estado apoyando son muchas amiguitas que yo tengo de otros canales que ambas ya están ya por llegar a la meta otras ya que ya están haciendo sus vídeos y no han pasado los requisitos que pide youtube yo estoy en mi canal pequeñito ahora estoy empezando esperando que viendo este vídeo llegue a muchas personas y se puedan suscribir darle el like dejarme tu comentario que eso me motiva a mí más a ser mejor y aprendiendo poco a poquito ustedes saben que esto no es de ya que voy a crecer o que vamos a crecer si vamos a crecer juntas porque voy a seguir recibiendo apoyo a todos ustedes muchísimas gracias pues bueno ya no me he casado todavía porque no tengo el anillo este que no me puedo decir a ver tengo tres hijos soy amada de casa mis virtudes tengo muchas virtudes muchos defectos bueno mis virtudes es que soy muy alegre espontánea muy buena muy buena me gusta ayudar a muchas personas soy muy detallista me acuerdo de todo 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 o sea por ejemplo las fechas cumpleaños siempre las tengo presente todos mis amistades mi familia las personas que viven a mi alrededor y mi sí ah 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 hogar blogs pero quién es sinceramente bueno vanessa vanessa castillo es una mujer una mujer que tiene muchos sueños tiene muchos sueños tiene muchas metas en su cabecita tiene muchos deseos lo primero que yo siempre deseo como les digo a mi familia de salud unión y paz que siempre nos mantengamos unidos bueno que mi familia conformaba cinco integrantes ya sólo somos cuatro ya que mi hija la mayor ya ella vive con su enamorado porque hubo el tobe tampoco se ha casado pero bueno ella ya se hizo de siempre dicen que los hijos son son prestados y es verdad porque uno nunca sabe hasta en el momento que uno se puede estar quedar solito o solita sólo vivo con mi esposo mi hijo el segundo que tiene 14 años y el visita que anteriormente la van a ver en los vídeos porque es una niña que es como yo le gusta no le tiene miedo a nadie ya es bien interactiva es bien sociable y va a salir en los vídeos estoy segura que sí qué más quieren saber soy ecuatoriana mi nacionalidad bueno porto viejo parte de ecuador manaví que es la costa acá donde hace mucho calor también hace frío la sierra es la parte donde es quito que hace mucho frío pero yo vivo en porto viejo soy ecuatoriana y qué más mi signo es virgo me gusta me gusta mucho ser extrovertida me gusta bailar me gusta soy una persona que no 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 siento vergüenza de nada o sea no tengo ni pena ni vergüenza no soy tímida bueno en anteriores les cuento que antes yo sí tenía también tenía miedo a la cámara pero ya no ya me fui soltando y como me fui soltando aquí en youtube porque cuando yo empecé recién así comencé a grabar y todo como les dije en el anterior canal ya este ya es el actual este es el nuevo donde las amigas que yo tenía en el otro canal ellas me han venido a suscribirse aquí me han venido a apoyar y de verdad que tengo mucho apoyo y muchísimas gracias les mando un fuerte abrazo muchos besitos a ellas de verdad que me estaba llevando a mi canal y me voy a tratar de limpieza en toda mi casa haciendo mis quehaceres ejemplo lavando mi ropita limpiando la casa va viendo capiando los baños esté dando platos depuración dedicadas a ropa y todas esas cosas recetas de lo que yo sé hacer lo que mi mamá me ha enseñado bueno y más adelante con ella poco a poco ya conociendo y en este canal más vamos a salir la que habla mi esposo parece aquí y en esta cámara ni una foto no le gusta él no le gusta su vida es privada entonces bueno más prácticamente voy a salir yo eso se trata en mi canal así que les invito a todos ustedes y de pronto pasaste por aquí y estabas justo escuchando me viéndome disculpen si me escuchan bien no sé si me estén escuchando bien de verdad pero yo creo que sí ya igual ya tengo dos semanas que creí el canal hasta el momento tiene 33 suscriptores y espero que se sigan uniendo más vaya creciendo más esta familia y si pasaste por aquí como te dije te invito a que te suscribas activen la campanita ya que youtube te va a notificar cada vez que van a jugar blogs va a subir un nuevo vídeo entonces esos chicos y chicas es mi bienvenida que les doy esperando que si se sigan quedando aquí conmigo sigan compartiendo todo lo que yo hago de pronto alguna alguna de ustedes les motive o les guste mi contenido pues yo les agradezco mucho de verdad el coño pero qué les guste este canal y que esta es la disciplina que les puedo dar porque ya los tiempos una cámara y todo eso pero bueno no había hecho tampoco el vídeo porque no había comprado el tripié pero ya lo compré aquí lo tengo puesto por estoy grabando y eso por el momento de esos chicos y chicas les voy a tener ese tipo de vídeos en mi canal para empezar primero empezando motivándoles mostrándoles lo que yo estoy haciendo y todo eso vale la redundancia no esos chicos y chicas espero que creo que no se me escapa nada creo que ya les dije quién soy cuántos años tengo y todo eso o sea mi presentación lo que deseo llegar a este canal es tener mucho apoyo ustedes de verdad cumplir bueno más que cumplir sueños no porque soy una persona que esto me detiene bastante y estudiando en youtube viendo tutoriales viendo de mis otras maneras que yo veo entonces como que me amamos motivado a reabrir otra vez o sea reabrirme en youtube porque este canal es nuevo entonces este esperamos que me vaya bien aquí tener todo el apoyo de ustedes como les dije bueno mi nombre es vanesa castillo pero el título del canal es vanes hogar blogs vanes hogar blogs entonces eso es chicos y chicas no tengo nada más que decirles yo creo que esto es todo porque solamente les doy la bienvenida espero que sigan quedando aquí y tener todo el apoyo de ustedes porque el apoyo es mutuo de mí para ustedes también para todos están como yo recién empezando estamos creciendo en lo que es la vida en youtube no es fácil hay que tener mucho optimismo perseverancia paciencia y bueno gracias de verdad déjenme aquí en los comentarios qué tal no sea algún en las palabras de empujón algún algo que quisieran ver exactamente algo que quisieran saber más no sé algún vídeo o algún blog o como que quisieran en verdad ver pero bueno esperando que se sigan quedando aquí este es mi primer vídeo vanes hogar blogs y aquí ya empezamos o inauguramos el canal como quiera hoy día 18 de octubre 3 de la tarde bueno 3 3 3 3 y 7 de la tarde bueno chicos hasta aquí yo me despido espero que les haya gustado este primer vídeo aquí vamos a seguir de largo con mucha paciencia perseverancia y optimismo y mucha fe y espero tener mucho apoyo de ustedes pues ya nos veremos en un próximo vídeo porque de hecho ya estoy grabando full ya para todos ustedes conozcan más de mi vida todos los que hago compártelo por todos ustedes ya saben entonces este es pendiente ya vendrá otro videito para que así te sigan conociendo y este canal siga creciendo espero todo su apoyo se suscriban le den like y hasta la próxima chicos chau chau hasta aquí hasta aquí no se que porque me traba ah ah ¡Quack!